ahí llegó mi causa matías baja la ventana juan bajarte la ventana mira mira mi causa matías mira lo ve gracias para el arquerito matías y tu viejo cómo se llama que venga que venga dile no siempre este pata siempre mira lo que abuso no juan dile que deja ya está bien déjalo aquí hermanito chévere muchas gracias de todo corazón gracias a matías a ver que sea matías matías el arquerito de dónde y juego alguna academia a la escuela y ahí está ahí así hace hermanito muchas gracias al carrito matías ha venido a dejarle su rico su rica cena a mi tío juan con esto te llenas supongo chau chau hermanito muchas gracias chau los dos chau cuídense bendiciones bendiciones a ver juancito mira lo que te traen y yo me estoy quejando ñoco ñoco juan te ha traído eso ñoco le dices no tiene una felidora por eso a ver que te ha traído te ha traído dos tres tres papitas vasitos y jugo ya déjalo ahí juan déjalo al costado déjalo al costado que lo vas a llevar a tu casa a ver buenas noches seguidores gente cómo está mi tío juanchi más bravo chimbote perú el mejor chimbotano el más rútico el más todo mi tío juan el más rútico de todo chimbote gente cómo están gentita no se olviden que el día de hoy hoy día ganó mi causita zambrano tinto que te rompió el culito y hoy día podemos hacer otro sorteo gente ustedes saben para sortear esta gorrita para sortear este kit completo el tío juanchi de la taza volcánica donde se puede servir agua caliente donde puede tomar agua fría donde está la temperatura básicamente concentrada para ingenio para nosotros salir a trabajar si no ustedes van a tener a yuca díganme cómo se está aportando yuca gente lo dejo o no lo dejo cambiamos o no cambiamos díganme esto que está comiendo tú yo te he dicho que comas yo te he dicho que comas no yo no soy nadie pero tienes que respetar el horario de trabajo pero yo que soy como así a ver pero porque la quinta rueda del coche yo no soy nada juancito dije a tus seguidores que no se olviden de rico rico chinchín mira lo que te han comprado espera pero no es que no es un que que cualquiera tú lo ves un que que pero no es que que parece que que pero no es que que si es que no es que que mira juan este que que sabes quién lo ha preparado es que no 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 escúchame escúchame este que que parece un que que pero no es que que no escucha este que que cuántos años crees que tiene este que que le ha robado de la última cena a jesús este que que era su postre de jesús para que el que lo ha traído de robado a jesús pero entonces este que que tiene poder el que lo coma el que coma este que que según los diez mandamientos de moisés será bendecido con el espíritu santi de chat y el chat y el chat y el chat y faquiri faquiri santi mi página ya juan así que como el hermano te doy la vida eterna no yo no yo no yo no yo no yo no yo no soy nadie yo pero si comes este que que ya sabes que es el que que de la última cena juan juan no yo te estoy hablando es el que que de la última cena de juan te estoy hablando en serio con fundamento argumento fundamento argumento pero juan ya ya come el rico que pepe juan para que tengas vida eterna come la verdad de la prima pero 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 préstame porque abajo tiene abajo tiene cascara juan para sacarlo es haber sacado a la cáscara miren gente va a sacar la cáscara así sabes y sabes bien bien juan todos sácalos la cáscara pero no lo saques del todo para que las migas caigan en la cáscara juan mira lo sacó toda la cáscara que el que que tiene cáscara juan hoy que el que que tiene cáscara el que que no tiene cáscara juan o es una mandarina hoy 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 pero dame caso dame 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 la bolsa negra ya acabaste tu papita y esto que es esto que es amarillo no es negro hoy donde no ves el negro lo tengo rústico pejo a mira cómo se portan no les hagas caso juan o juan a veces me da mi tic nervioso que puedo hacer en ese caso juan juan pero tú recomienda me p así como tú dices a mí me da mi tic nervioso a veces me da el tic de y a veces también me da el tic de violar a un viejito pero juan o juan tú eres viejo tú eres viejo pero dime si te eres pero voy a subir yo pero pero porque está más criado Juan pero yo quiero conversar bonito que rica terapia dice la gente pero así como está rica la terapia tiene que mandar rico chin chin pe gente no llevo ninguno saludo ni un saludo así no te lo han dado juan te lo han dado bonito sino que tú peleas y lo aplastas ¿qué es eso? pinga juancito dile a la gente que no se ve de rico chin chin pero dile pe juan hay que conversar acá un rato ya pasa 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 juan que no tienes allí vaya tú no pero no 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 Juan que rico mi tío juanchi como está vestidito Juan me 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 quiero hablar contigo Juan esa pollera es de alpaca no es de llana no a ver para tocarlo pero ya ya no para tocar el jefe jefe Juan el jefe a ver a ver no gente si si es alpaca este ya de araña creo Juan a ver le estamos dando cambo gente últimamente hemos variado su dieta para que estoy más gordito juanchi el doctor me ha dicho que tenemos que variar tu dieta porque estás gordito Juan escúchame si no hay chin chin se va a hacer el sorteo del kit completo gente porque ustedes están muy mal creados muy pero muy pero muy alto otro pesito mira la gente está que se porta bien saludos para Luis Juan una sonrisita fe para tus seguidores Juan una sonrisa así mira mira juanchi juanchi pero así pejuán bonito para tus seguidores pejuán para que te manden rico rico chichín a ver un juan pero hermanitos hermanitos hermanitas hermanitas hermanitos esta noche esta noche pórtese bien pórtese bien porque si no porque si no no va a haber no va a haber que terapia terapia no va a haber tío juanchi así que así que manden la peseta manden la peseta para que me pongan mi diente postizo dije Juan pero diente postizo tú no tienes para que tengas una sonrisa colgada sonrisa colgada te pede oreja oreja últimamente te veo gordito me alegra me alegra tú eres idiota tú eres vivo pero tú eres paga el cabrón y tú ve la concesa con la concesa no, yo te voy a decir no, yo te voy a decir todo lo malo se transmite con amor ya ya como está de guapa un gran cambio un gran cambio con mi tío Juan gracias a los Juan, tú has cambiado pero has dado una vuelta a 360 claro, gracias a los seguidores gracias a los seguidores por eso mira, te ves te ves hermoso papi de verdad 10 años ya espérate ¿quién es Majo Silva, gente? tu mamá Juan, ¿quién es Majo Silva? estoy preguntando Juan, una cadenpita a ver una nomás está aquí está jugando jugando está jugando yo la otra jugando una cadenpita que ricas plumas Juan de tu sombrero sí mejor es esa pinga uy, uy, uy qué arroz cuando te joda te vas a picar tísico ¿quién quieres conmigo? ¿por qué me dices tísico, Juan? ¿por qué eres con los dos? pero acá como pata Juan, puro centavos la gente, mira puro centavos, Juan ¿tú a quién quieres más de todo? dime sin huevada ¿a tísico, ayupa o a mí? a tompo o sea, a mí ¿a mí, Juan? ¿tú eres tompo? no, yo soy serenado pero me quieres o no? yo te quiero cuchar ¿qué dices, tp? a mí ni huevo no me quiero que me juegue el nade yo saco la treinta y cinco ¿qué es treinta y cinco, Juan? ¿qué es treinta y cinco, Juan? es un número pediota ay, 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 ay jajaja bien, 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 Juan bien, bien, bien verdad, pero ¿va a sacar la treinta y cinco? ¿dice, Juan? ya me asustó o va a sacar la veintiuno, dice tu mamá la mía va a tomar mira, Juan el de atrás se cree pendejo ve, Juan metle puñete un saludo saludo para Perleche saludo para Perleche al que te dejó el culo con leche a ti no a ti no escúchame, escúchame me mira, mira, se ha roto se ha roto Juan mírame que baboso este pato salud para Perleche para Perleche el que te dejó el culo con leche a tu mamá también lo dejó así Juan se cree por eso le dejo a ese saludo Juan salud para Martín salud para el mercado te voy a sacar la concha de tu madre Martín vamos a ir a la concha de tu madre ya no wevón ya has comido mucho ese culo va a estar tapado saludos para Dominga saludos para Dominga el que te metió la pinga Juan tienes que estar moja pero ese rato estoy que te cago si ahora que se caiga un grupo vas a cagar más saludos para Steven Salomón ya de tu madre sigue no el 2 de agosto estamos en la ciudad de Trujillo estamos ahora estamos puta Niseo 25 Niseo 25 o creo 26 25 más ahora Juancito de agosto dame un besito escúchame 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 no reniegues escúchame solo dame un piquito yo no veo esos cabros pero por qué me tratas así por eso porque tú eres cabros ya pero escúchame que eso que hay entre tú y yo porque tienes que divulgarlo si yo te estoy contando a ti mi secreto si a su madre no Juan mira ellos no van a ver hermano desagüedas ya pero Juan escúchame un piquito te va a matar ahí así se va a matar no por eso te estoy entonces es el gris pero un piquito pues eso no no puedo te doy yo no veo esos cabros te doy 20 soles con la cuncha es mal ya 30 te doy ni si no los 50 no mira pero no es así escúchame solo que tus labios suenen nada más entiéndeme imbécil yo lo hago cojudeces pero por qué porque no se me da la gana yo no me considero tu amigo mi amigo sí pero no cojudo ya pero mira ya que me agarraste mi nariz solo un piquito 15 ese huevo ese huevo pero escúchame hermano ¿quién se va a enterar hermano? ¿cuál hermano? ¿cuál hermano? hermanita escúchame ¿quién se va a enterar? hermano no me busques la bronca porque se va a meter en puñete pero yo te digo a ti escúchame ya te digo hermano pero que te cuesta solamente acercarte escúchame escúchame yo lo caso cabrón pero déjate de hablarme así no me vas a ganchar solo así no me mira ya 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 no pero dámelo ándate a la concha madre pero qué haces tirando un beso al aire yo acaso estoy en el aire papito un piquito o yo te lo doy a ti tú no te acerques a mí oye concha madre que tienes escúchame 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 yo te doy un beso en el cachete y me voy un beso en tu cachetito hermano ¿sabes qué? yo no soy cabrón pero ¿quién se va a enterar? carajo no jodas hoy pero ¿quién se va a enterar? ¿por qué reniega? porque a los babosados a mi imbécil pero ¿quién se va a enterar? Juancito escuchas algo entre tú y yo chavé su madre pero no me dejes sola pues ay mierda ya estás para la otra estás para la Habana estoy para la Habana pero la concha ¿tú madre para dónde está? pero ¿por qué? ya estoy eso no jodas pero ¿por qué? ¿quieres orinar? sí andorina mi amor ¿cómo yo lo hago así? es que con llave pero mi dedo tiene huella digital huella digital anda mi amor orina atrás Lima de nuevo he dicho ¿es en serio? no gente no sé dónde de verdad estoy hasta la verdad no el 2 de agosto estamos en la ciudad de Trujillo en la mañana en el huacos erótico y en la noche estamos en el Real Plaza de parte del tío Juan el más bravo de Chimbote vacunado recontra vacunado también ¿no Juancito? si vives feliz igual que tú tú también ¿qué tienes? pero seas tú me jodes a mí yo no te... no, no, no está cargada está cargada está cargada los conches más larga que se hace un combo en la cara o sea pero usted eres martillo Juan como dice te meto un combo no te jodes no la agarres ahí está cargada está cargada puede disparar ¿qué dispara? conche ya no pelees no pelees ya por favor a ver gente escuchenme el 2 de agosto el 2 de agosto nos vamos a la ciudad de Trujillo primero en el huaco erótico y en la tarde en... ¿qué me huaco contigo? ah, pero borrascarme la pinga para reírme qué rico chiste Juan y en la tarde vamos a ir este al... a Real Plaza ya a Real Plaza borrascarme la ¿cuándo en Arequipa Juan? en el ápice de Agosto en el septiembre ya puso fecha ya puso fecha el tío Juan en septiembre estamos en la ciudad de Arequipa arriba en el volcán arriba en el volcán ¿y cuándo en Lima Juan? ¿cuándo en Lima? ¿cuándo en Lima? cuando ya se empezó el invierno ¿qué estamos en invierno acá en Chimbote? claro pero ni se siente si o no hace calor yo no soy Dios dile Juan yo no soy Dios el famoso y Tito que no Pues, vamos a chillarme, ching papá con nada más. Dale, 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 dale. Tap, tap, tap para la pantalla. Y ahora hay Juan Chico los rotos. Y hoy hay Juan Chico los rotos. Pachito, pachito minuto juanchi falta un minuto falta un minuto falta un minuto no falta un minuto a la mierda juancito te rompí el culo juancito tengo otro ya juancito tengo otro leve causa claro causa que abuso causa juancito está para competir con los de honduras con los de mirato con esa gente ya muy bravo ya que rico baja y pepa causa que abuso una revancha por si acaso mano por si acaso de repente un javi se activa y manda un dragón de repente se lo quea me manda dragones solo a mi javi cauzo cauzo sube el volumen de pesca cauzo cauzo vamos hija vamos hijas no puede pasar no podemos perder el invicto gracias por el millón el millón sin mil gente no la mierda el volumen se mil gracias de verdad gente gracias gente todo el mundo está todo en la pantalla no hay 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 no se confíen gente no se confíen hermano ay 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 chévere Paco y un Panky chévere chévere Paco chévere Paco chévere Paco chévere Paco tiene que ganar no se confíen no se confíen la fiesta tiene que ganar acá no sea malo eh 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 no sea malo no se ha perdido el perro que el perro sin sombrero mano no mano tiene que ganar el perro que tiene sombrero con tres plumas no va a ganar ese abuelito mano si está para la tumba ya mi causa como va a decir que va a estar para la tumba el tío juan no se hace al torrate no podemos perder como el año se tiene que ganar el perro que tiene tres plumas en la cabeza escapé causa sáquen se us causa tengo un se us ahí ay 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 chiva pa gente sáquenme los leoncitos que están encerrados pati león o se us mando asegurar volteamos mano volteamos ya metenle todo ahí lanza el león causa lanza el león gente lanza el león batería lanza el león para asegurar lo van a violar gente hay un león un seus madre todo como asegurar causa no se confíen un seus hay un seus un bajado lo bajado lo me causa coronamos causa bien bien second clip oh causa la ultima second clip la ultima la ultima la ultima coroné mano oh mano una batalla oficial ya para la otra estamos dos uno causa si se juegan tres para que jugar uno madres no vamos a jugar cinco pero no seas loco mano ya yo te reto por instagram tu vas a hablar por instagram que tal que te pasa o siempre es tres hermano que estas haciendo estas inventando la regla mano ya si son tres siempre son tres siempre es un desempate mano ya estamos tres ya yo te gane a la de cinco a la de 5 a la de 5 yo no pensé que era correcto te reto otro mano tu vas a hablar por instagram causa por una batalla oficial queda mano me corto cuando quitaron el invicto por tu culpa hemos perdido una juan que hacemos son y por que por mi culpa por que porque el pata nos ha cagado y yo tengo la forma yo tengo que escuchen que pasa se alzaron ve mano se alzaron y se va a ver si vos que eres grifo ya luego le saco batalla oficial mano ya a chivolo a chivolo se me quiere que 5 partidas si ahorita me empata que me va a querer jugar un nomas 6 5 mas edel muchowey no seas loco siidores 6 nos ha cagado que quiere que sabe que lo hardi y que gaste cuando efe a la primera batalla lamentan uno lo que gano a la dos me ha gano nosotros tenemos 5.100 pero la primera ya hemos roto ya no lo teníamos arrimado me mandó un astronauta y así quieren conocido perú y osito perú justo ya manás el vídeo de sito perú pero que se escuche que hoy día osito perú quería se batalla con nosotros y está que nos espera íbamos a hacer grandes ligas gente pero todos los días quieren batalla ven no me estás invitando vamos a dar un perro papito sara taco ese perro oto con distemperio está con parvovirus y no sean malos pero no van acá no van a cagar aunque no gane ese perro con chesumare o le tomamos le tomamos la cuenta fiable o soy yo soy picón firme perdimos otra vez puta madre la primera le mandaron 16.000 creo 20.000 si mandaron a mario que abuso causan que hacemos 20 partidas ganadas con chesumare o cuánto win tenemos ni una huevón nos han cagado las 19 estamos cero estamos cero peón me dieron la cabeza mano los hombres reniegan un perro carachoso no gana causa aunque abuso de verdad no está no está nuestro fuerte ibérico nadie aunque el perro no tiene la culpa pero este al araquito déjalo cuando vaya a lima ya en lima ya lo vuelan oye luego pasar ahí la 6 y luego mete gato mete gato de frente yokini está ocupado dice no quiere champear mira ve oye ara pero ya no ganó bien hay que hablar la que es pe no ganó bien no ganó bien tuvimos que perder perdimos pe ya que vamos a hacer peón gracias más bien disculpen más bien por las lisuras y todo pero no podíamos perder con bolaños peón si todo el día nos está jodiendo para hacer batalla y no como nos va a cachar peón fue inesperado huevón el otro y juanchita molesto porque pedimos gana tío una batallazo no 20.000 yo he visto en mi jato de puntos no déjalo a ver que se desarrolla un saludo para el latido a los perros cuidado con la cámara cuidado con la cámara acá juanchito le da un salgiro nomás a carachita bolaños un saludo a carachita bolaños que abuso que abuso con la gente que abuso ya no pidan batalla batalla han estado pidiendo desde el mil sabores han estado pidiendo batalla ese perro cuando vaya le va a meter una dosis de veneno cuando vaya cuando vayamos allí me lleva tu ricocán con racumín ya Juan tamare Juan tu pan con clavos ya a mi mamá lo va a dar concha a tu madre nadie se haga la culpa quieres tomar foto con tío estamos asamos 50 lucas ah que fue huevo sabe quien es no? no no lo conozco dile como te llamas dile como te llamas bayern baja Juan me ha venido un seguidor baja me ha venido un seguidor de Trujillo a verte baja baja Juan de verdad ha venido baja baja mas que abuso dígame como hemos perdido solo dígame como vamos a perder otra cosa sigan al top numero 1 gente y al top numero 2 causa para que siempre se conecten. Puta madre, estamos más perdidos, muchisimo. Juan, te acaban de regalar unos lentes ya, ¿qué es eso? Mira para acá, Juancito. Ay, 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 chis, papá. Gracias, dile, pedo. Gracias, la lente ha regalado él. Gracias, Teddy, dile. Gracias, Teddy. Fotoroto, dile. Fotoroto. Caramba, en la cabeza. Gente, escuchenme ya, pedo, ni modo. ¿Qué voy a hacer, pedo? Fotoroto, ¿eh?